Hola amigos, amigas, seguimos en el Borgespalooza, y nos colgamos tanto hablando con Abril Sosa, Miguel Adolfo Sosa, fundador de cuentos borrajianos, que tenemos que hacer una segunda parte porque nos quedaron temas afuera. Hola Mati, vamos. Y mientras esperamos al querido Abril, ponemos un poco de pescado, ponemos un poco de post-crucifixión. Ahí sí, estamos esperando que Abril vuelva a demear, no es una metáfora, que ramerita, sí, a Bowie siempre presente, el más raro, el mejor de los raros. ¿Qué les va pareciendo este Borgespalooza? Ya en un ratito a las 9 de la noche vamos a estar hablando con Cecilia Roth. Yo me voy a tener que tomar otro Beilish para seguir con este ritmo. Está buenísimo que vayan compartiendo, que vayan likeando, y sobre todo que vayan mandando saludos, que los voy leyendo. Que nada, está buenísimo la buena onda que están poniendo. ¡Ahí se conectó! Me gusta ese equipo. Ganamos el Mundial con ese equipo. ¡Ah, no! Pensé que entraba el riff. Quedé más solo que... Se mató, se mató. Quedé más solo... Sí, sí, estoy ahí flasheando con el riff de la pentatónica. Además, viste, es una pentatónica tradicional, pasa que... No, no, es que se han logrado cosas con esa maldita pentatónica muy buenas. Sí, claro, porque sube y baja, ¿no? Sí, sí, no me lo sé mucho. Bueno, yo no soy fanático de... no, para nada, del trap y todo eso, todo lo que está pasando ahora. Entonces, como alguien hacía una analogía, decir, bueno, quizá a uno le gustaba el roguet, pero bueno, nosotros cuando está esa canción no habíamos ni nacido. No es que nos gusta eso porque era de una época de adolescentes. No habíamos nacido cuando estaban esas canciones. O sea que hay canciones que son perdurables. Bueno, lo relaciono con lo que veníamos hablando de Borges, para el que se une, y quedé varado en algo, o sea, quedé trabado en algo que me mortifica, Daniel. ¿Qué es esto? Es cómo podemos ser tan incapaces. Te juro que esto hasta me hace antinacionalista. No, sin ser nacido, ¿cómo no somos capaces de apremiar y defender y tener en el ADN de nuestra manera de pensar y ver a uno de los tipos más grandes? O sea, todo bien con Charlie García. Me parece un tipo gracioso, elocuente, con canciones muy buenas, pero de verdad, Charlie García forma más parte del ADN del argentino que Borges. No jodamos, por favor. O sea, eso a mí me mata. Me encanta, estás picante, me gusta, me gusta. Estás picante. No, 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 no te censures, no te censures, ¿eh? No, 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 no es por el delay. No, no, sé que, y sé que vos me entendés. Digo, todo amante de Borges, y sé que lo sos, entiende lo que digo, porque yo no soy una persona ni de izquierda, ni de derecha, de ninguna parte, pero mucho menos de derecha. O sea, si tengo que ser algo, soy más de zurda que de diestra, como dice Silvio Rodríguez, pero ni siquiera puedo ver a Borges como un ser político. O sea, veo a Borges como un ser espiritual, intelectual, que reveló la belleza de muchas cosas. O sea, ¿cómo puedo reducir yo que lo conozco? Entonces, siempre me entorpeció esto, como como sociedad podemos admirar un Charlie García, que es básicamente, bueno, un histriónico, un loco, y no un Borges. O sea, ¿por qué no es Borges el rockero? Borges era mucho más rockero que Charlie García, sin tomar un puto gramo de cocaína. O sea, Borges punzó mucho más en los extremos de la vida que Charlie García, porque sí, o sea, con los excesos todos estamos al borde. Borges llegó al borde sin los excesos. Eso es lo que quiero decir. No, está clarísimo, me encanta esta definición porque te la jugás. Borges es mucho más rockero que Charlie García, me quedo ahí con... Si esto fuese un diario y yo tengo que cerrar la nota... Por eso es el título. Definitivamente es lo que va a vender, me encanta. Como estamos acotados ahora sí con el tiempo, te propongo que agarremos tu mundial... Es verdad, porque vos tenés que seguir y tenés que tomar tu descanso. Quiero decir, o sea, aplauso para este muchacho. ¿Por cuánto...? No, bueno, este hombre. ¿Cuántos años tenés, Dani? No, 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 no. Soy como Dorian Gray, ¿no? Tengo solamente escondido... O sea, entre muchacho y hombre estás en el medio, no querés estar escondido. Pero por eso digo, este Borges Palusa no podemos estar porque a las nueve tenés otro. Vamos con el equipo. Vamos con el equipo. A ver, pero ya teníamos, para quienes están sumando ahora, el querido Miguel Adolfo hizo su equipo de once de textos de Borges. Y, hasta donde sabemos, puso un director técnico que es el padre de Borges, Jorge Guillermo, con su libro El Caudillo. Ahora vamos con el arquero. Me basé en... Viste que el manager de Messi es el papá. Entonces, bueno, claro, Borges... O sea, no es el manager, pero el DT de Borges tiene que ser el padre. Así que el DT es el Caudillo. O sea, sé que a mucha gente no le interesa el fútbol, no le importa. Yo tampoco soy un gran conocedor del fútbol, ¿no? Pero el arquero es el Aleph. Esto ya lo habíamos elegido, Daniel. Pero el público se renueva, como dice Mierda. No, digo, porque para vos, y quiero mantener un equipo que nos haga felices a los dos, el Aleph es el arquero. Y después... O sea, después les muestro el gráfico, pero hice como un... Sí. 4-2-3-1. Bien. Entonces tengo de 3 a Tronum Bar. Bien bilardista, ¿no? Bien defensor. Bien bilardista, sí. Me puse... Es difícil igual, porque Borges tiene para todos los... Pero bueno, estamos con el Aleph arquero. De 3, Tronum Bar. De 4, Poemas de los dones. 5, Jardines de los senderos que se bifurcan. Y 2, La muerte y la brújula, jugando por la derecha. Así arrancamos. Me encanta, me encanta y es... Dice el A, dice todo, dice todo. El 2, que La muerte y la brújula... Es imposible de pasar, ¿no? Te mata. Imposible, es imposible. Sí. Después, de 6 ruinas circulares, que nosotros la otra vez lo hicimos jugar más como un 10, yo lo puse de 6 esta vez. Y Emma Zums de 8. Después tengo, de 11, La memoria de Shakespeare, por razones muy personales. De 10, Poemas de los dones. Para mí, Poemas de los dones... Y además, para mí es el Maradona de Borges. Es decir, el 10 por la posición y por lo futbolístico. Poemas de los dones... O sea, creo que he leído mucho lo que pude leer, ¿no? En mi corta vida o en mi larga vida, todo lo que pude leer lo leí. Y Poemas de los dones es la cosa más grande que leí. Entonces es Maradona. Es el del mes, no sé, como quieran. De 7, El fin, que es un cuento hermoso. Y de 9, porque hice El Inmortal. Me encanta, me encanta El Inmortal. ¿Te gustó lo que armé? Un fútbol raro. No, no, ahí, bilardista me gusta, digamos. Yo creo que llega a la final, seguro. Hay que ver cómo se define por penal. ¿Tienes banco de suplentes esto? No lo hice, no lo hice. Me hubiese gustado. Ah, podemos hacerlo ahora. A ver, ¿qué se te ocurre? Un banco de suplentes. Aportá vos, aportá un banco de suplentes. Dale, te voy a aportar un banco de suplentes. Yo metería el banco de suplentes. Pero pará, pará. Un banco de suplentes, digamos, activo. Es decir, que vos decís, bueno, en el segundo tiempo, el fin, o sea, el fin sale. En el segundo tiempo sale de 7. Fatiga, fatiga, mucha fatiga. Mucha fatiga. ¿Quién entra de 7 en el segundo tiempo? No lo dudo un instante. El idioma analítico de John Wickens. John Wickens entra ahí. De 7. Me gusta, me gusta. Sí, sí, definitivamente. Luego tenemos... El sur lo habías puesto, ¿no? No, el sur no lo tengo. Lo podría, es un jugadorazo, pero no lo puse. Para mí el sur es un 5, así, bien mascherano. Te liquida ahí. No pasás por el sur. Por este sur, bien suburbio, no pasás. ¿No? Entonces, yo creo que es un buen recambio por si nos echan al 5. ¿Cuál tenías de 5? Tenía jardines de senderos que se bifurcan. Ah, bien, bifurcando ahí la pelota. El sur viene atrás, sí, sí, jugando atrás todo. Me gusta, me gusta, me gusta. El sur como que ya se va más arriba, ¿viste? Son 5 que se suben. Tengo otro despensor volante que es Hombre de la Esquina Rosada. Sí, sí. Más joven. Más joven. Es verdad, joven y bien, como decíamos, bien caudillo. ¿No? Digamos, ahí en el fondo. Y creo que ya estamos. O nos debe faltar un arquero. Ah, nos debe faltar un arquero suplente. Ahí Marti aporta el libro de arena, es el bar. Puede ser, es bueno, es bueno. El bar puede ser el libro de arena. El Aleph está de arquero. O sea, un arquero. Que lo ve todo. Un huecochea. Un huecochea. Pero, ¿qué ponemos de suplente? Tu referencia noventista. Sí, sí. Ajedrez, el poema del ajedrez. Ahí está. Puede ser arquero suplente el ajedrez. Puede ser un poema de arquero suplente, ¿eh? Sí, sí. No, igual creo que con esto ya está. Vamos a... No sé cuál es el próximo mundial, pero... Pero no lo ganamos. Pero seguro no lo ganamos. Seguro que perdemos en la final, pero bueno. Vamos con todo. Y nos queda... Porque yo acepto los desafíos. Y acá tengo la guitarra. Por favor. Por favor. Es... Agarremos poema de los dones. Que yo me acuerdo del principio, que es... No, yo lo voy a leer. Nadie rebaje a lágrima o reproche. El alma de reproche. Esta disfrazación de la maestría de Dios que con magnífica ironía nos dio a la vez los libros de la noche. Medio a la vez. Dani, Dani, o sea, ¿cómo puede ser que alguien escribió eso? O sea, ¿cómo puede que un humano escribió eso? El poema de los dones es una cosa... Pero yo creo... Mirá, te voy a decir una cosa muy loca. Incluso estás con la guitarra y con esto vamos a cerrar. Por eso yo lo amo tanto a Cerati. Y no soy tan fanático de Spinetta. Porque para mí Cerati está iluminado. Y porque para mí un tipo como Pity Álvarez está iluminado. Y porque para mí, que antes nos dijeron un tipo como Bukowski. Incluso con sus actitudes violentas. O sea, es decir, corramos de lado el humano. O sea, hay gente que se iluminó a través de la desazón. A través de... Para mí, el poema de los dones es un poema de una persona que conoció la virtud del Nirvana, de la iluminación, de ese estado budaico. No lo sé. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo leo yo y vos lo tocás? ¿Cómo hago? Pará, primero pensemos que... ¿Qué mood queremos darle a este tema? Uy, qué difícil. Vos sabés que a mí nunca me gustó lo que hizo... ¿Cómo se llama este músico? Ay, la puta madre. Vos te das cuenta de mi memoria. Porque estoy hablando de un músico que es súper conocido. Que interpretó poemas de Borges. El bajista de Cerú Girán. Ah, Pedro Aznar. Pedro Aznar. No me gustó para nada. Una porquería lo que hizo. No me gustó ni más. No quedó clara. Tendrías que estar, Pedro Aznar, en Borges Palusa. Sí, sí, definitivamente. Pasa que es muy difícil, Pedro. Es muy difícil. Pero lo voy a seguir buscando. Lo voy a seguir buscando. Bueno, si está en Borges Palusa 3, decirle que lo que hizo con los poemas es una aberración total. Porque para que le entre en la dinámica, modificó la palabra de Borges. O sea, es una cosa, una locura. O sea, nunca... No toques la letra de Borges, no toques la línea. ¿Te parece arrancar con algo así? O vamos más con un riff. No, me gusta. Me gusta como que sea medio melanco. Es melanco. Ahí va. Es melanco. O sea, estoy aceptando mi ceguera. Es melanco. ¿Qué hago? ¿Vos tocas y se oleó el poema? ¿Vamos con esa? Pero primero armemos la... ¿Estás por ahí? Ahí está. Armemos la armonía. Tenemos... Hacemos un... Un la... ¿Lo vamos a cantar? Claro, obvio. Obvio. Un la sin el don. Y un mi menor. Muy difícil eso que estás pidiendo. Ah, bueno, vos hiciste el desafío, querido. No, no, pensé que yo iba a recitar y vos ibas a tocar algo así. Bueno, dale. Hagamos recitado. Hagamos recitado que es más sencilla. Pará, pará. Es más, prometo a todos los escuchas de los oyentes que quizá con Dani, que es un tipo hiperactivo, podamos próximamente hacer una canción con este poema y grabarla y pasarla. Pero ahora es como muy difícil, porque... ¿Qué vas a cantar? Podés ser una boludez, ¿no? La podemos repitear. La vamos a pitear. Sí. Me parece buenísima la idea y es una promesa. Lo vamos a hacer y con poema de los dones que es... Something de los Beatles, ¿no? Dale, yo lo leí y vos lo tocas. Ay, te gustó esa. Me encantó, me encantó. Perdón, ¿eh? Vamos así, vamos con esta estructura. Pará, quiero decir una cosa. No está mal que vos tires como unos... Que tirás como una... Tirás como una melo, no está mal. Dale. Yo te hago una segunda voz. Vos arrancá y yo me meto. Arrancá y me meto. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros y cerueños son unos ojos sin luz que solo pueden leer en la biblioteca de los sueños los insensatos las albas a su afán en vano el día les prodiga sus libros infinitos árbos como los árbos manuscritos que perecieron en la Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega muere un rey entre fuentes y jardines yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega en ciclopedias atlas el oriente y el occidente siglos dinastías símbolos cosmos y cosmogonías brindan los muros pero inútilmente lento en mi sombra la penumbra hueca exploro con un báculo indeciso yo que me figuraba el paraíso bajo el espejo interno algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra al errar por las lentas galerías suelo sentir con vago error sagrado que soy el otro el muerto que habrá dado los mismos pasos en los mismos días ¿cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿qué me importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno la anatema? Grusac o Borges mire este querido mundo que se deforma que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido se cortó todo creo que se cortó me emocioné mucho sigue, sigue te juro sigue perfecto te escucho perfecto te juro que me hace un poco llorar leer a Borges y este poema en particular dice cosas tan tan sensatas y tan profundas bueno no sé si salió bien pero fue algo así muchos corazones qué lindo que te conmueva algo así la verdad que es inesperado y es hermosamente inesperado que nada que en una conversación así y y con tanta distancia de por medio que genera la pandemia que genera la cuarentena igualmente tenga tanta potencia el texto que nos pueda unir y pueda y pueda generar esto incluso a distancia imagínate el peso que tiene el texto para generar algo así así que increíble nada surgió esta cosa espontánea con acordes espontáneos y nada me encanta me encanta esto me encanta esta amistad y que podamos aportar este entusiasmo bueno Dani querido o sea te dejo porque vos ahora tenés que seguir con con el festival hablaría mil horas con vos y de Borges y de todo porque realmente hemos demostrado en estos dos vivos y en charlas personales que que nos gusta nos gusta hablar de todo te agradezco lo hice la otra vez y te agradezco nuevamente para mí que que una persona como vos con tu ciudad y todo o sea abrace tanto la obra de Borges es como casi como una propuesta de vida ¿no? lo que decíamos antes ¿cómo puede ser que que en Argentina la identidad no esté basada en un tipo tan grandioso como lo fue Borges y sin otras cosas tan boludas ¿no? o sea ¿cómo puede ser más conocido Dualde que Borges qué sé yo yo no lo sé no lo sé pero igual seguís tirando títulos geniales sí yo voy en contra de todos o sea en contra de todos y siempre a favor de Borges siempre a favor de Kodama que en otra charla hablaremos una persona que conocí me parece amorosa y gracias a ella parte de la obra Borges sigue viva pero bueno nos despedimos acá gracias por haberme invitado al festival este y ahora tomate un descanso ojo con el Beilis y ahora te miraremos te seguiremos con Cecilia sí ahí seguimos con Cecilia bueno el agradecido soy yo realmente y a todos los que los que están ahí poniendo poniendo buena onda comentando hostiliendo que que nada siempre son las dificultades un poco de este formato pero es lo que toca y hay que hacerlo mejor con lo que lo que nos toca y por suerte yo creo es más conocido Borges que que Dualde y así va y así y así va seguir siendo y nos vamos a encargar de que así siga así siga siendo y nada de nuevo te agradezco y sobre todo agradezco que te puedas mostrar la sensibilidad y como decíamos antes que defiendas las etapas de tu arte que no estés atado a un pasado o a lo que te hizo conocido etcétera está buenísimo me parece que es genuino y que es un aprendizaje para para todos lo que intentamos hacer este aporte bueno ahí soy muy borgeano estoy dispuesto a cambiar rotundamente sin importármelo sin ser consecuente con lo que dice si por eso poníamos hablando atrás de cámara como se dice poníamos el ejemplo del poeta Jambó que entre los 16 y los 19 años escribió y después no escribió más no quiso escribir más poesía dijo ya está ya dije todo lo que tenía que decir y hay que defender eso hay que aguantarse eso porque además todo el mundo le decía mirá que sos un capo en París mirá que te están leyendo por todos lados si y las cosas que hubiese escrito quizá a los 40 años hubiese escrito cosas maravillosas no sé a qué hora a qué edad murió cómo se pronuncia lo pronuncié de una manera que yo siempre dije Rimbó si yo me mando la parte de haciéndome el pretencioso digo Jambó que es la manera se supone correcta creo yo de pronunciarlo en francés pero Rimbó está perfecto no sé francés pero yo digo Rimbó pero me gusta pero imaginate ese tipo a los 50 años pero bueno bueno Dani o sea abrazo enorme gracias a todos por estar acá escuchándonos a nosotros hacer cualquier delirio porque tocamos y todo estuvo espectacular estuvo espectacular nació de una idea tuya nos animamos los dos y nada salió algo copado y nada ya agendamos para otra vez que creo que siguen surgiendo temas imagínate que de cada charla que nunca podemos hacerlo de una hora siguen surgiendo ideas cosas para para hacer así que nada agradezco la posibilidad de la tecnología en ese sentido que nos puede comunicar de esta manera también usarla como correjón abrazo grande chau y nos vemos a las 9 de la noche chau querido gracias amigo Dani chau